El Real Betis apura sus opciones a estar en Europa la próxima temporada y su duelo ante el Español del próximo lunes resultará decisivo para que se mantenga en la pelea aunque sea con pocas opciones. Alineación probable de Betis y Español El partido se jugará el lunes 29 de abril de 2019 a las 9 de la noche hora española e Islas Baleares 8 de la tarde en Las Islas Canarias 4 de la tarde en Argentina y Chile, 2 de la tarde en Colombia y en México y se podrá ver en España por Gol Televisión en la TDT. En Sudamérica se podrá ver por Direct TV Sports. Zona Canal Horario España Latam Gol Televisión en la TDT ESPNSP. 9 de la noche a RGCHI, 4 de la tarde COLIG, 2 de la tarde MEX, 2 de la tarde Televisión. Para ver el encuentro puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25 euros al mes, donde además de las competiciones españolas podrás disfrutar de la Champions League, la Europa League, la Premier League y la Bundesliga entre otros torneos. Gol Televisión en la TDT en Latinoamérica, el canal encargado de la retransmisión SSPN, plataforma de pago por visión. Let's